Amigo, llevo volando y me rojo sobre ti salgo en la música, entro en tu cuerpo cometa que vive, con pura y el sueño tu sol, tu sol Luna de miel, luna de miel tu madre no podrá, ni no pensar en él perfecto, hermoso, 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 hermoso caramelo se viene entre tus manos te prometo una cita ideal adorando la vitalidad tu y yo tu y yo luna de miel luna de miel luna de miel llego volando y me rojo sobre ti salgo en la música, entro en tu cuerpo cometa que vive, con pura y el sueño luna de miel 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 cada menos que vive entre tus manos te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad Oso, túso, luna de miel Luna de miel, luna de miel Luna de miel